Qué genio, ¿no? Ariel Ramírez, haber hecho esta misa criolla con este recorrido que hace por todos nuestros ritmos folclóricos tan lindos. Absolutamente emocionante escucharlo, ¿no? Bueno, nos vamos ahora a otras imágenes. No tienen ninguna relación con nadie que usted conozca, porque vamos a hablar de un pingüino. ¿Le suena? Pero esto es una nota de otras décadas. En realidad es el recorrido que se hace a un pingüino que anda caminando por un aso, un pingüino domesticado. Está la inconfundible voz de Carlos Montalbán, es el locutor de la MGM. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Ahora les presentamos al pingüino Marqués de Galápagos. Su dueño, el capitán Luzfor, lo ha domesticado. Igual que el perro Cirilo, el Marqués de Galápagos también sabe abrir una compuerta. Nada nos ha dicho respecto a sus planes. El Marqués no es una de esas aves que proceden del Antártico. Es originario de las Islas Galápagos, cerca del Ecuador. De modo que el calor no es problema para él. Solamente le preocupan sus asuntos personales. Claro está, si se encuentra con un amigo no se opone a una pequeña atención, pero sabe hacia dónde se dirige y no se detiene para hablar. Francamente, esto no le gusta al Marqués, bajar escaleras. Sus alas son inservibles para el vuelo, pero es listo y sale del apuro. Es difícil adivinar hacia dónde se dirige el señor Marqués, pero prosigue su camino. Y esto sí que es notable. Sin la ayuda del policía de tráfico o de señal alguna, el Marqués se dispone a atravesar la calle. Una larga y peligrosa caminata, pero por lo visto está de lo más tranquilo. Y hay una buena razón para ello. Los pingüinos no tienen enemigos naturales. Por puro instinto desconocen el temor, aun cuando se trate de un perro feroz. Que vengan tan grandes como quieran, al Marqués de Galápagos nada lo aterra. De nuevo a campo traviesa. Escaleras, que me las den todas como es. Por fin conocemos el secreto. El señor Marqués se va de cena. Camisa blanca, frac, todo menos sombrero de copa, pero da igual. Ahora para tener éxito es cuestión de llamar la atención. ¡Gracias!